Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de Hoy Sol y Luna, muchas gracias por estar aquí y por apoyar el canal. Recuerda, si alguno de estos mensajes no va contigo, solamente déjalo fluir y vamos a comenzar a ver qué nos está diciendo la energía el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar. Esta carta es una carta de mucha energía, es una carta divina del destino. Te vas a encontrar con tu destino, con tu destino de amor, con tu destino de amor te vas a estar encontrando. ¿Quién viene y serás tan feliz? Bueno, ¿sabes qué siento? A ver, siento como si tu energía del futuro te hablara, eso es lo que siento, como si tu energía del futuro te hablara. Ahora, al yo del presente, digamos, tu energía del futuro te habla a ti de hoy, del presente, y te dice, primero, tranquilo, tranquila, porque hay mucha paz y armonía. Es como si vivieras con mucha paz, con mucha armonía, mucha tranquilidad y mucho, pero mucho amor. Que no es tan ansioso, ansioso por las cosas. Que no estés tan ansioso por el amor. Que no estés tan ansioso por las cosas que te están pasando, por tu realidad, porque todo eso va a estar cambiando. Te lo dice tu yo del futuro. Y tu yo del futuro te está diciendo esas cosas, que te tranquilices un poco, que vayas con calma. Pero, ¿qué pasa? Porque es como que Dios quiere calmarte, como que los ángeles te mandan esa noticia, esa información que viene del futuro. Que te ve tranquila, tranquilo. Es muy posible también, que aparte de todo esto, hay alguien que en estos momentos sabe que tiene que hacer algo, que puso muchas resistencias al amor. Y no es contigo lo que pasó. Son resistencias al amor. Y es como que ahora va viendo las cosas de otra manera. ¿Por qué? Porque los ángeles hay energías. Esta es la carta del juicio divino. Es como que está pasando por un juicio. Va caminando por un juicio, no se da cuenta. Porque así como yo te estoy diciendo que veo tu futuro, tu yo del futuro, te quiere dar un mensaje. Acá hay ángeles que le están hablando también a esa persona de tu interés. Le está mostrando su futuro. Le está mostrando el futuro. Y no es nada bueno. Nada bueno si sigue cometiendo los mismos errores. Si va por ese camino, no le va a ir bien. Algo así siento. Por eso es una carta de mucha reconexión. Vas a estar reconectando con las energías del amor. Bueno, también veo que hay alguno, no yo sea para todos, hay una reconexión con alguien de tu interés. O un intento. Pero que tiene que ser algo importante que le cuesta hacer. Que le da mucho trabajo hacer. Tal vez un cambio de vida, ¿no? Puede ser para uno de ustedes. Pero esta es una carta de reconciliación. Que se puede llegar a reconciliar, en algunos casos, siempre y cuando esta persona haga algo que es muy particular. Que parece que le está costando. Pero que de pronto, como no te quiere perder, porque está pensándolo muy seriamente, seguramente lo va a estar haciendo. No sé qué será lo que tiene que hacer. Puede ser desde separarse hasta cambiar. ¿Qué haría? Eso es lo que siento. ¿Qué haría si estuviera de vuelta contigo? ¿Cómo sería su realidad? Si estuviera nuevamente contigo. Así que, lo que pasa es que puso mucha resistencia. Puede ser que sea alguien muy codependiente del amor y nunca lo aceptó eso. Que es un poco codependiente del amor. O un poco realista. Y ahora tiene que ser realista con lo que siente. Porque de lo contrario, como que va por mal camino. Se lo están mostrando el mal camino. Por eso. ¿Quién viene y será tan feliz? Tú ya lo sabes en algunos casos. Te lo dice tu yo del futuro. En realidad, te lo dice los ángeles, ¿no? Es como que te están mostrando los ángeles que tu yo del futuro te dice eso. Es algo muy lindo lo que vas a estar viviendo. Bueno, si estás pensando en alguien, siempre y cuando es un mensaje para aquellos que están pensando en alguien, ¿no? Pero que dejes de pensar tanto. No pienses tanto. Tienes que continuar con tu vida. Algunos de ustedes están enfrentando la realidad. Y tal vez la realidad es bastante dura. Tal vez, por ejemplo, hay personas que están intentando evitar que tú triunfes. O de pronto hay obstáculos. Veo que hay un enfrentamiento con alguien. Tal vez te estás peleando con alguien. O estás peleándole la vida. Pero veo más que nada que hay una pelea. Yo veo una pelea con alguien. Una pelea fuerte con alguien. Esto puede ser laboral o amoroso. Pero todo eso está cambiando por completo. La rueda del destino te dice que no te preocupes. También veo que alguien puede ser que en algún momento tú tengas un gran problema laboral también. Que no te preocupes. Porque la rueda de la fortuna te dice que todo eso es como que no te preocupes. Porque tiene un cómo y un por qué. Va a estar cambiando toda la situación a favor tuyo. Que ese problema que tú vas a tener o tienes en estos momentos va a poner todo a tu disposición. Todo va a estar cambiando de una manera particular. Veremos de qué manera. Pero es como que esto te trae fortuna. Te va a traer un dinero muy importante. O de pronto una situación personal económica superior. Así que si hay un problema, ten en cuenta eso. Te lo tienes que tomar con tranquilidad. Es parte del proceso que vas a estar viviendo. Bueno, veo también que hay algunos viajes. Puede haber algunos viajes. Sí siento que alguien se quiere acercar. Pero que tiene algún temor a acercarse al nivel amoroso. Tiene algún temor a acercarse hacia ti. Escucha esto. Acá hay alguien que le gustaría hablar contigo. Pero que de pronto piensa que es tarde. O que fue mucho lo que pasó entre ustedes también. O que es tarde. Esto es para todos ustedes. También para aquellos que están solos o solos. Alguien quiere hablar a nivel amoroso. Te va a sorprender mucho lo que te va a decir. Mucho te va a sorprender. Porque es algo que tal vez no se lo escuchaste decir a nadie. O no se lo escuchaste nunca decir a esta persona. Así que bueno. Especialmente para aquellos que se han tenido como que dejar en el amor. Como que tú veías que no podías más con esta situación. Y como que has tenido que soltar. Entonces para mí hay alguien que todavía no soltó. Te dije. Que era un poco realista. Ahora como que tiene muchos mensajes. Pues claro. Le está mostrando su futuro. Ahora tiene mucha claridad. Incluso tiene un poco de miedo. Que le vaya tan mal. La cuestión es que hay alguien que quiere hablar motivada o motivado por esta situación que está viviendo. Que está sintiendo. Que está pensando. Le están metiendo esa idea en la cabeza. Los ángeles le están metiendo ideas en la cabeza. Si estás totalmente solo o solo. Siento que puede ser que tengas o que sientas un rechazo. Si estás solo o solo. Escucha. Eso es una apariencia. Es una apariencia. A veces las cosas tardan un poquito más. Por ejemplo. Si te comienza a gustar alguien. O si sientes alguna atracción por alguien nuevo. Algún amor nuevo. Si estás solo o solo. Puede ser que tengas o que sientas un poco rechazo de alguien. No es así. Es como que hay que darle tiempo también a las cosas. Porque alguien va a querer hablar contigo de una manera muy particular. Es más. Es muy posible si es alguien nuevo. Que te hable de cualquier tema. Hasta que finalmente van a poder conectar. Porque primero tienen que conectar corazón con corazón. Eso es. Entonces esto hay que construirlo despacito. Porque tú vas a sentir el rechazo. Y automáticamente te vas a caer como. Como que te va a deprimir un poco. Te vas a poner triste. No. No es un rechazo. Hay que darle tiempo a las cosas. Porque está apareciendo esta persona. Alguien. Si estás solo o solo. Y quiere hablar contigo. Que seguramente el encuentro va a ser muy pero muy emotivo. Muy emotivo. Pero finalmente va a ser después de varios intentos. Así que si te sientas rechazado o rechazado. Si es alguien nuevo que estás conociendo. Bueno. Vamos a continuar. Puede ser también el caso de algunos que están en pareja en estos momentos. Que se sienten un poco. No rechazados. Pero que no sientes el amor. Bueno. Vas a ver que esto va a remontar. Va a remontar el amor de vuelta. Bueno. Épocas de descubrimiento para ti. Son épocas de descubrimiento. De descubrirte a ti mismo. Lo que quieres. Lo que no quieres. Es como que hay puertas que se están abriendo. No tengas miedo. Porque se están abriendo muchas puertas para ti. Esto tiene que ver con tu vida. Que la quieres vivir en plenitud. Pero a veces tenemos un poco de temores. Y también vas a descubrir cosas nuevas en la parte material. Porque veo que hay un dinero que llega. Que vas a pagar una deuda. O que de pronto hay un empleo nuevo. Alguien que vas a estar como descubriendo. Puede ser también que la parte económica. No digo que tarde. Pero como que estaba un poco denegada también. Algunos proyectos tuyos. Algunas ideas tuyas. O que la parte de enero estaba un poco renegada. Bueno. Hay una puerta nueva que se abre. Hay un dinero que aparece. Muy importante. Pero es algo nuevo totalmente. Puede ser que te estén probando para un trabajo. O algo así. Pero siento que es algo nuevo. Pero que tiene mucho que ver con algo que estabas esperando hace mucho tiempo. Que lo estabas esperando. Bueno. Está bastante cerca. A nivel amoroso. Si estás solo o solo. Se van a descubrir. De una manera muy particular. Puede ser que este amor. Si estás solo o solo. Aparezca a través de alguna actividad que tú desarrolles también. Pero como que es el momento adecuado. Que es una altura de tu vida muy particular. Para que encuentres el amor. ¿Por qué? Porque tú has madurado mucho. Y aparece un amor muy maduro. Pero también muy enérgico. Siento que va a haber muchos cambios en tu vida con este amor. Como que van a haber muchas aventuras también. Que te vas a atrever a esas aventuras. Que durante mucho tiempo. No habías tenido un amor así. Un amor que te saque de la rutina. Que te haga hacer cosas nuevas. Eso está llegando a tu vida. Y eso también te lo dice tu yo del futuro. Te dice que va a ser un amor imperdible. Que va a ser un amor maduro. Que puede tardar un poco. Pero que va a ser muy, muy dinámico. De mucho crecimiento. No va a haber aburrimiento acá. Tal para cual. Así me dice. Pero como te dije. Tal vez no conecten tan rápido como tú quisieras. Así que ten en cuenta eso. Como te dije hoy. Si están solas o solos. Puede ser que. Como que si te ha caído rechazo a alguien. Bueno. No es así. Es simplemente una experiencia. Los que están esperando a alguien. O tienen salida en tu mente. En tu corazón. Es como que después de tanto tiempo. La distancia y el tiempo. Ha madurado todo. A tal punto. Que hay alguien que realmente. Es como que tiene la luz. Como que tiene respuesta ya. Con respecto a ti. Pero sin embargo. Falta un poco de tiempo todavía. Es decir. Está llegando la maduración. Está llegando la conclusión. Alguien que puso mucha resistencia. No la va a poner. Porque sus ángeles. Les están mostrando la verdad. Entonces va a aparecer. Pero también si aparece. Pregunta. Y se dice a sí misma. ¿Qué pasaría? Si aparezco de golpe. Eso. Es alguna de las dudas. Que tiene. Entonces. De pronto. Tiene mucho más. Luminosidad. Mucha más respuesta. Y sabe lo que siente contigo ahora. Alguien que no era realista. Ahora es bien realista. Después de mucho tiempo. Hay una gran maduración. Pero se pregunta. ¿Qué pasaría? Si aparece de golpe. Bueno. Vamos a continuar. Bueno. Pero hay muchas cosas. Que se tienen que poner a tu favor también. Veo que hay cosas. Que tienes que estar soltando. Tienes que soltar algunas cosas. No sé por qué. Me dicen prejuicios. Que tienes algunos prejuicios. Hay cosas en tu realidad. En tu vida personal. No a nivel amoroso. Que tienes como que estar soltando también. Pueden ser amistades. Pueden ser situaciones de tu vida. Que no te sirven. Bueno. No sé. Eso tienes que evaluarlo tú. Pero siento que a nivel familiar. Van a vivir momentos muy especiales. A nivel familia. Como que vas a recibir un regalo. O algo que necesites para tu familia. Algo que es importante. Pero son momentos especiales que van a vivir en familia. Escucha muy bien. Basta de frustraciones. No va a haber más frustraciones para ti. También había frustraciones en alguien que es de tu interés. O que va a ser de tu interés. Eso se va a estar acabando. La felicidad. Tu yo del futuro. Te está tirando esta carta. Y es la felicidad. Es imperdible. Pero también tú tienes que hacer algunos cambios. Para que venga esta felicidad. No es todo lo que viene por destino. Tú tienes que hacer algunos cambios. Tú sabes si tienes que soltar o no soltar. Y qué es lo que tienes que soltar. Bueno. Hasta aquí llegamos. Espero les haya gustado la lectura. Bendiciones.